¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el reciente 20 de noviembre, así se divirtió Patricio Howard con el McLaren de Fórmula 1 MP4 13A en Laguna Seca y bueno, luego de una intensa temporada de IndyCar, el piloto mexicano del equipo Arro McLaren SP tuvo la oportunidad de disfrutar del motor tipo B10 del vehículo campeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 1998 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Patricio Howard o Pato Howard como quieran decirle fue uno de los grandes nombres de esta reciente temporada de la IndyCar Series y es que de la mano de un cada vez más competitivo Arro McLaren SP consiguió mantenerse en la lucha por el campeón hasta la última competencia quedando finalmente tercero en la general detrás de detrás del estadounidense Joseph Newgarden y del campeón español Alex Palou bueno, y luego del gran rendimiento de esta temporada el piloto mexicano tuvo la gran oportunidad de probar uno de los monoplazas de Fórmula 1 más especiales de la brillante historia del equipo McLaren el MP4-13A con el que el finlandés Mika Hakkinen se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 en el año 1998 y que además en ese año ganó el Gran Premio Mónaco aunque tal vez lo que hace muy especial pilotar esta joya automovilística su motor Mercedes de 3 litros tipo B10 bueno, un conjunto que pudo disfrutar aparte en un circuito conocido para Howard pero en el que no resulta nada común ver un coche Fórmula 1 como este el famoso trazado de Laguna Seca en Monterrey en California allí el mismísimo Warp pudo divertirse de lo lindo pilotando esta máquina dejando aullar su bloque tipo B10 de 900 CB a casi 19.000 revoluciones por minuto para lanzarse sin demasiados reparos incluso por el sacacorchos en un video on board que publicó la página web la página web de YouTube de Razer Channel por supuesto a nadie sorprenderá descubrir que este coche Fórmula 1 consiguió hacer una vuelta al famoso circuito normal californiano más rápida que la de los coches de IndyCar que corrieron allí hace unos meses dejando un tiempo de 3.33 frente al 1.11.2 que dejó en su clasificación con el IndyCar en Monterrey en el reciente mes de septiembre eso sí, por razones obvias este monoplaza es un vehículo que el piloto mexicano conoce mucho menos lo que no se puede negar es que Howard disfrutó como un niño al volante de este coche Fórmula 1 y la mejor demostración se vio con el TikTok que dejó imitando el sonido de un tipo B10 que queda grabado en la mente de cualquiera para siempre y con esto me despido, adiós, camifuera, chao